Un empresario constructor y banquero, que figura en el puesto número 64 de los hombres más ricos del mundo. Tiene muchos tentáculos en el mundo de la banca, actualmente es el presidente del grupo económico más poderoso de Colombia, con una fortuna de 6.400 millones de dólares. Un hombre que refleja en sus ojos determinación y sabiduría. Bienvenidos a la historia de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, el poderoso magnate de Colombia. Esta historia es un viaje lleno de desafíos, sacrificios, perseverancia, visión y una incansable búsqueda de oportunidades. Como en la vida de las grandes figuras del mundo todo comienza con un sueño, y la de Sarmiento Ángulo no fue la excepción, un sueño de cambiar su vida y también la del panorama económico de Colombia. Es el penúltimo de nueve hijos, proviene de una familia trabajadora como las cientos de familias colombianas. Durante su juventud obtiene su título de economía y finanzas. Se graduó a los 21 años de ingeniería civil de la Universidad Nacional, antes de obtener su título como profesional. Ya llevaba tres años trabajando medio tiempo, desde entonces no ha parado de trabajar. A sus 26 años creó su primera compañía la organización Sarmiento Ángulo incursionando en la construcción de obras grandes. Tiempo después la compañía se había convertido en la constructora de viviendas más grande de Bogotá, invirtiendo todos sus ahorros en una finca de algodón y construyó el Paseo de Bogotá. Posteriormente compró el Banco del Occidente que en ese momento estaba al borde de la quiebra, transformándola en una empresa exitosa. Así mientras seguía construyendo, Sarmiento se hacía más fuerte en el sector financiero. Algo muy importante de resaltar es que Sarmiento aseguró que después de terminar sus estudios universitarios no contaba con capital, a lo que empezó a trabajar, cosa que fue clave en su momento para su fortuna futura. La adquisición del Banco del Occidente fue la fundadora del grupo Aval, dicha adquisición que hoy posee activos superiores a los 31 billones con alrededor de 18 mil clientes, esta también está conformada por Ave Villas, Banco de Bogotá, Banco Popular y el Fondo de Pensiones El Porvenir, posicionándolo como el líder en Colombia y en Centroamérica. Luis Carlos no dejó a un lado la construcción. Cumplido sus 40 años, Sarmiento se había convertido en un importante empresario del sector, habiendo construido 40 mil viviendas en los barrios Las Villas y Villas del Rosario en Bogotá. Por otro lado, esta corficolombiana que es algo de admirar, ha tenido un crecimiento increíble, estando presente en actividades importantes como la construcción de carreteras, en el sector industrial, también es comisionista en la bolsa. Por la caída del mercado bursátil, su fortuna pasó de 9 mil millones de dólares en 2022 a 6 mil 700 millones en la actualidad, pero en pesos colombianos la fortuna de Sarmiento es sólida. En 2010 cerró el negocio más grande que una empresa colombiana ha realizado en el exterior, la compra de BAC, Credomatic. Es catalogado como el quinto banquero más rico del mundo. La familia Sarmiento ha enfrentado duras tormentas desde el escándalo de Oebrecht hasta la caída del puente Chirajara. Este imperio no solamente está dirigido por Luis Carlos, muchos de sus hijos, nietos están al mando de muchos sectores de esta organización, aunque la jubilación de Sarmiento Angulo no pasa por su mente, pero afirma que no puede estar muy lejos. Su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez es el sucesor de este imperio. Aunque tiene un estilo gerencial diferente al de su padre, Sarmiento Gutiérrez reconoce que su padre ha sido un gran maestro. En una entrevista reciente, expresó su admiración por la forma de pensar de su padre, su enfoque para abordar los problemas y su habilidad para buscar alternativas, soluciones y elegir una de ellas. Se escribe a Sarmiento Gutiérrez como un hombre práctico, sencillo y amable. Guarda buenos recuerdos de su experiencia en Procter y Gamble en Cincinnati durante los años 80, donde adquirió valiosas lecciones empresariales. Muchos catalogan que su fortuna la hizo con el sudor y las lágrimas de los colombianos. Para otros es un ejemplar empresario que es inspiración para el pueblo colombiano, que gracias a sus esfuerzos ha logrado cumplir sus metas y ayudar a Colombia. Déjanos tu opinión en los comentarios qué piensas de esto. ¡Hasta pronto!